Improconcert Por ejemplo una frase inventada Mi oreja se dio vuelta por ejemplo O mi tía tiene tres piernas Y nosotros improvisamos Un sketch corto de humor En base a la frase que inventaron Y también con algunas otras Consignas y características que no queremos Anticipar nada. Mirá en el mundo de la improvisación En el mundo de la improvisación En el universo quería decir también Estamos hace mucho tiempo Con Ernesto nos conocimos en el año 97 Improconcert específicamente tiene 10 años Y además Este show forma parte de un grupo que tenemos con él Que se llama Estereotipos Con el cual hacemos otros espectáculos de improvisación Y después está este espectáculo, Improconcert Que no es en oscuridad Pero es muy participativo con el público Y en esta oportunidad quiero tomarme el atrevimiento De decir que hay una sorpresa Hemos traído un tercer integrante que no está en este momento Acá, pero si en nuestros corazones Que se llama Cristóbal Riffo Que nos va a sorprender con proyecciones visuales Durante las improvisaciones ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar improvisando Por ejemplo, una telenovela En la cordillera de los Andes Y la cordillera va a aparecer Va a aparecer detrás nuestro Con todas sus cascadas Y sus paracaidistas que están ahí en la cordillera Los típicos paracaidistas De la cordillera de los Andes Que están siempre ahí Queriendo aparecer en nuestras improvisaciones Estamos en Buenos Aires En el Teatro Ciego Y este show Improconcert Ahora está simplemente de gira Empezando a girar por el país Y en Buenos Aires Solamente de manera privada Porque es un show de eventos La idea es estar en el verano Estamos trabajando mucho para eso Me refiero a broncearnos Abdominales Abdominales Mallas Estamos escogiendo mallas Pero la idea es sí Hacer temporada acá En el verano Porque es un show que tiene la característica De renovarse permanentemente Porque es improvisación Entonces la gente nos puede venir A ver todo el verano Esta noche Improconcert 20 a 30 horas Teatro de la Torre Vení a ver improvisaciones Lo que ocurre Empieza en tu imaginación Y termina con nosotros Y vuelve a vos De forma recreada Esa frase que vos decís Va a tener una forma concreta Y la vas a ver en vivo Imaginación Humor Puedes venir en familia Puedes venir solo Puedes venir con tu novia Puedes venir con alguien que conoces En la puerta del teatro Puedes conocer gente en el teatro Puedes enamorarte de nosotros Que no te vamos a dar bola Pero te vamos a llevar en nuestro corazón Puedes divertirte Puedes reír durante un año y medio Sin parar Que es bueno para la salud Y que la gente se va a preguntar ¿Quién es el que se está riendo? ¿Y por qué no toma agua en algún momento? Improconcert Esta noche 20 a 30 horas En el teatro de la Torre Pablo Coca Nuestro Soso Y Cristóbal Riffo Que no está acá Sino en nuestros corazones Pero va a estar esta noche aquí Mi perro tiene tres colas Hoy encontré un perrito Él estaba pequeñito Pobrecito el chiquito Agarré Y se lo pasé A mi hermana Mi hermana Lo agarró Y dijo No puede tener tres colas No le va a entrar el abrigo En ese momento Mi hermana me dijo Hostia Un perro con tres colas Normalmente solo tienen una Esto debe ser una señal Me están saliendo tres colas a mí No puedo creerlo ¿Cómo es eso posible? Tengo tres colas Creo que te falta la cola a ti Y también le falta la cola al abuelo Estoy teniendo las colas de todo el mundo ¿Cómo es eso posible? Hostia Vamos a tener que ir a ver al sacerdote Y así Toda la ciudad Cada vez que miraba al perro Comenzó a tener tres colas Y pronto en la ciudad Tuvieron que colocar inodoros Con tres agujeros ¿Cuántos agujeros? Tres Como todos Está saliendo así ¿Cómo? Tres rojos de papel higiénico Está saliendo así Manolo ¿Para cuándo olvidé con tres choros? Hostia Se llama Ducha Chucha Escocesa